Usted es un milagro de Dios Usted debería de mirarse al espejo y decirle No hay nadie como tú Señor Pero ahora voy a mirar tu obra en el espejo y decir No hay nadie como yo ¿Se acuerda de esa canción? Si, le cantamos a él, no hay nadie como tú Pero usted dígale, Señor, ni las plantas se igualan a mí Ni la flor más linda se iguala a mí Ni el animal más hermoso se iguala a mí Porque tú no pusiste tu espíritu en las plantas Tú no pusiste tu espíritu en los animales Tú no pusiste tu espíritu en las flores Tú pusiste tu espíritu adentro de mí Señor, hay cosas más hermosas debajo del cielo Que Dios haya descendido del cielo para buscarme a mí Y nada más que a mí, y nada más que a mí ¡Maravilloso! ¡Aleluya! ¡Ese cuerpo encierra el tesoro más grande! ¿Cuánto dicen amén? Ese cuerpo que usted tiene Desde los huesos Que tienen el poder de obedecer la palabra de Dios Él dijo, porque polvo eres Y tornarás al polvo El 90% de nuestro cuerpo dicen que es agua Y ahora a los científicos se le antoja leer la Biblia A un científico americano Se le antoja leer la Biblia Y dice que pasa como seis meses estudiando todos los productos que hay en la tierra Según la tabla de valores Que coinciden perfectamente bien Los que han estudiado química Saben lo que es la tabla de valores Y ahí tiene una cuadrícula Y tiene en esa cuadrícula la tabla de valores Y tiene Manganeso Cloro Zin Hierro Fósforo Y tiene así un montón de letras Y dice ¿Para qué sirve el letrerío eso? Y con numeritos abajo Y todos los productos que contiene la tierra Los contiene el ser humano Es increíble Agarre su frasco de vitaminas cuando lo toma Y dígale a ver que tiene Tiene cloro, potasio Hierro Zin Manganeso Pero por favor Pero si esto hay en la tierra ¿Y para qué quiere mi cuerpo cloro? Dice Te he tomado un trago de guajanes Digo No, que te morí ¿Y para qué mi cuerpo quiere fierro? Dice No agarre un pedazo de fierro Un pedazo de ojalá está para chupar Porque no es la forma que su cuerpo necesita el hierro Mi cuerpo necesita zinc Ay, tenemos zinc en desobra Miren la zona ajera de zinc cuando empieza a llover Toda la ciudad cubierta de zinc El cuerpo necesita zinc adentro de tu sangre Él puso su mano y creó al hombre Y lo creó de una forma tan perfecta Y lo creó de una manera que él sabía que había Habría un espíritu que vendría para turbar al hombre Y tomaría Recuerde que el hombre encontró en el huerto del Edén con un árbol Que era el árbol del conocimiento de la ciencia Conocer la ciencia La ciencia del bien y la ciencia del mal Y el hombre comió de eso Y al comer del conocimiento El árbol del conocimiento El hombre tiene conocimiento ahora Y el hombre sabe que salió del polvo Y estudió el polvo Y sabe que el polvo contiene todos los elementos Que también contienen su cuerpo Pero Dios lo permitió así Pero lo permitió así para que Los que son de Dios Amen a Dios Crean en Dios Vean lo magnífico de su obra Como dice en el libro de Job Por más que el hombre razone Quedará como abismado De comprender la grandeza Y el poder y la majestad de Dios Creando cosas tan pequeñas Y tan increíblemente grandes Si usted se compraba un pequeño microscopio Le va a venir un montón de unos Unos vidrios chiquititos Así que se llaman plantillas Y otros más rectangulares Donde se pone la plantilla encima Y usted puede tomar La hoja de un cuchillo Y pasarla sobre la lengua Decirle que está a tu lado suavecito Porque si no te quedas sin lengua Y usted saca la saliva Y la resaca de su lengua Y la pone en la plantilla Y luego la pone Arriba del portador de la plantilla Y lo mete en el microscopio Y lo empieza a estudiar Lo empieza a darle A agrandarlo O sea, el microscopio se empieza A meter adentro de esa basura Que sacó de su lengua Y entonces empieza a ver Un montón de cosas Como que si fueran gusanitos Todos amontonados Se va más adentro Y ve el montón más grande Por lo tanto puede captar Los primeros que están en la superficie Y esos se están moviendo así Continuamente Lo desparrama un poquitito más Y esos entonces empiezan a nadar Son las bacterias Están en el aire Mientras hablamos Entran en el aire Pero Dios preparó las glándulas Salivales debajo De la lengua Debajo de aquí De los cachetes Abajo de los labios Arriba de los dientes Mientras usted está comiendo La saliva Moja el alimento Y forma el bolo alimenticio Y la saliva es una proteína Que disuelve y ayuda A que prepare el estómago Con los alimentos Para que la bilis Que contiene ácido clorídico Decirle que está a tu lado En la batería del auto de papá Hay ácido clorídico ¿Está escuchando? Y usted tiene una bolsita Que se llama la bilis O la vesícula Y cuando usted empieza a comer La bilis se estrangula ¿Quién le dice a la bilis Que hay comida en el estómago Que hay que disolver? ¿Quién se lo dice? Pero sin embargo Cuando hay comida en el estómago Tiene un sensor en el estómago Que le avisa a la bilis Y la bilis se estrangula Y empieza a chorrear Por un agujerito Que tiene el estómago Toda la bilis Pero ya van los alimentos Con la proteína Que está en la saliva Todas las bacterias Que encuentran el aire Murieron en la saliva Decirá que está a tu lado Y muchos se las pasan Viven pasando en el beso Por eso a muchas mujeres Se le carian los dientes Porque besan a su esposo Sin que se lave la boca ¿Sí o no? A veces está el esposo ¿Qué te pasa mi amor? Si tengo una muela picada ¡Ay vení! Besito, besito Y el sarro de los dientes Va para adentro Ahí va una burbuja de bacterias Para adentro Gracias a Dios Decirle que está a tu lado Tenemos la salida Tenemos una proteína Que mata las bacterias ¿Qué? Decirle que está a tu lado A todos nos pasó Vamos Mira que está a tu lado Dígale No me diga que no ha dado Un besito alguna vez Mmm Y los alimentos Que agarramos Vamos en el ómnibus Y alguien se está rascando La herida Y se agarra Y usted dice Un bizcocho bueno Dice Y está comiendo Con la mano sucia Y ya va para adentro Gracias a Dios Por la saliva Que mata las bacterias ¿Si o no? Y luego va al estómago Y la disuelve Y en el estómago Se hace Como una pasta Como el puré del nene Mi esposa le da el puré al nene Y va el zapallito Y va la papita Y va un chorrito de caldo Y allí lo revuelve Y va purecito Y va a comer aquello No tiene sabor a nada Para él le hace bien Así queda nuestro alimento Un chorro de cosas disueltas Y luego pasa Otra vez mi hermano Me regaló un pescado La otra vez Hace rato ya Esperando al otro Y cuando le corto La cabeza al pescado Le quiero limpiar la boca Y casi me corto Porque tiene Unas lijas Ahí adentro En la garganta ¿Está escuchando? Unas lijas Que cuando deglute Que traga al animal Con esas lijas Aprieta La comida Y la va triturando Pero esos Esas puntitas Como lijas Las tenemos Los intestinos Adentro nosotros Nada más que son Un poquito más largas Son los pelos Y cuando empezamos A comer Nos empieza a dar calor Es el arquitecturado ¿Cuánto le empezó A dar calor Cuando empezó A tomar la sopa? Cuando empezó A comer choclitos Cuando empezó A comer pucheros ¿Cuánto le empezó A dar calor? Abrí Dijo que está calor ¿Por qué da calor? La temperatura sube La sangre Empieza a correr Y cuando corre Por el intestino Hace Es el arquitecturado Dios era bombero El sistema Venturi ¿Sabes lo que es El sistema Venturi? Yo se lo voy a decir El sistema Venturi Los bomberos Es así El sistema Venturi Venturi fue alguno Que estaba muy aventurado Por eso Y lo inventó Dice que Una Masa En movimiento Arrastra Una En reposo Por ejemplo Cuando van a los aeropuertos A apagar un incendio Llevan un tanque De jabón Muy concentrado Bien espeso Y le meten Una tolva Con una boca Alrededor A las mangueras De agua Y les ponen Ahí una manguera Que va Al jabón líquido Y entonces Un Un sistema Que está en movimiento Hace un vacío Y arrastra El jabón Lo empieza a chupar Y lo va mezclando Por una tolva Y sale una espuma Que cubre el combustible Si usted le echa agua Al combustible Lo desparrama Y el fuego Se hace más grande Entonces No todos los fuegos Se apagan con agua ¿Está escuchando? No todos los fuegos Se apagan con agua Decirle que está a tu lado Muchos fuegos Dígale que está a su lado Por favor Muchos fuegos Se apagan con oración Denle un aplauso A Jesús Por eso Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Decirle que está a tu lado Es que tenés un bombero cristiano Amén Gloria a Dios Decirle que está a tu lado Dejá Dejá que el pastor Te cuente un cuentito Que te tire una Así a ver ¿Cuál es el colmo El bombero Ya que estamos hablando? ¿Cuál es el colmo El bombero? Usted Esto no lo grave ¿Cuál es el colmo El bombero? Apagar un incendio Con galletitas al agua Ah Gloria a Dios Bueno Muy bien El sistema Venturi ¿Y quién puso Ese sistema Venturi? ¿Será que Dios Era bombero Y lo puso ahí? ¿Lo puso ahí adentro? ¿Qué sucedió? Usted está comiendo Y el cuerpo Sube la temperatura Y aumenta la presión sanguínea Y cuando la presión sanguínea Aumenta los vasos Que están alrededor Del estómago Y de los intestinos Empieza A correr la sangre Más rápido Y forma un vacío Y entonces el cuerpo Parece que estuviera Chupando Todo lo que está En el estómago Todo lo que está En el estómago Por ahí se va Y pasa la sangre ¿Está escuchando? Se llama La primera absorción La primera absorción La sangre Tiene que ser Y las venas Tiene que ser Algo tan fuerte Que al mezclarse La proteína De la saliva Con la bilis De la vesícula Forma otro producto Que no daña Las paredes De las venas Ni mata Las células Que están en la sangre En la sangre Vos tenés Plasma Que está compuesto Por glóbulos blancos Y luego tenés Las plaquetas Perdón Las plaquetas Que están compuestos Por glóbulos blancos Y el plasma Que está compuesto Por glóbulos rojos Y tenés la parte líquida De la sangre Que es el agua Así que la sangre Es un chorro Donde van los alimentos Y van todas las cosas Que vos precisás Y ahí va el señor Y se va al cartero En un carrito Por la sangre Y llega el cerebro Y dice Fóforo Y el cerebro Dice Y va la sangre Por allá Y dice Calcio Y los huesos Dicen aquí Y tira el calcio Para los huesos Y cuando va Y se mete en la piel Que es lo que dice La sangre Dice Vitaminas Y la piel dice Nosotros Y deja las vitaminas En la piel Ahora Las vitaminas Están en la naturaleza Y las puso Dios Para que las comamos Mire que rica La fruta Decirle que está a tu lado Y que cara que está Hola Y el pescado que tiene Y la carne que tiene Y la leche que tiene Huevito fresco que tiene Y el queso que tiene Donde está todo eso En todo lo que consumimos Y el pan Y la galleta que tiene Y la leche que tomamos Que tiene Y quien Antes que tu nazca Antes que Dios hiciera Al hombre aquí en la tierra Quien fue que creó La vaca con la leche Con la carne La zanahoria El árbol con la fruta Quien fue que lo creó Mi papito Para los nenes de papá Que vienen Para mantener Este cuerpo saludable Aleluya Él hizo todas las cosas Por ti Por ti Por mí Gloria a Dios Y dicen que esto es Producto de la evolución Díganme ¿Qué evolucionó? El hombre no evolucionó Involucionó para atrás El hombre volucionó para atrás ¿Por qué? Porque en su espíritu En su alma El hombre fue alimentado Por el infierno Y ese es el otro salteador Y ese es el otro salteador Que entra por otra parte No entra por la puerta Entra por otra parte Y la otra parte es Los sentidos La otra parte es Los pensamientos La otra parte es Las necesidades del hombre Satanás Ha metido Su mano Y ha cambiado Al hombre de camino Lo ha turbado Lo ha perturbado Nosotros debemos Volver a la fuente Del origen De todas las cosas Que es nuestro Padre Que está en los cielos Todas las cosas Que Dios creó Desde el momento Que las creó Así permanecen Si hubiera habido Evolución Si la evolución Fuera cierto ¿Por qué entonces La misma Biblia dice Como el apóstol Pablo dijo Porque desde el punto De la creación Que Dios creó Todas las cosas Permanecen así como están Por ejemplo El pescado nada en el agua Dice la que está a tu lado No, el pescado ahora sale Cuando hace calor Y se tira allí A tomar sol Arriba de la piedra Entonces usted tiene que ir Con un palito y un gancho A pescar ahí afuera No precisa tirar el anzuelo Todas las cosas Permanecen así Desde la creación El hombre sigue siendo hombre Ahora ¿Dónde es que ha cambiado Las cosas? Las cosas han cambiado En el punto del pecado El hombre quiere ser mujer Y la mujer quiere ser hombre ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Estaban mostrando en el internet Yo lo puse allí En el muro del Facebook Para que lo vean Que nadie se burla de Dios Y hay un homosexual Bailando en Brasil Todo con barba Y haciéndose de Jesucristo Y empieza a caminar por la gente Y se burla Y empieza a cantar Jesucristo Yo soy, soy Jesús Yo te voy a salvar Y empieza a caminar Y se va sacando los trapos Se va sacando los trapos Y de pronto va a cruzar Una boulevard Y se emociona con la gente Que ahí viene un ómnigo Y lo lleva de pum Lo mató ahí Se mandó A mudar de esta vida Sin Dios Se fue de esta vida Sin Dios ¿Por qué? Por burlarse ¿Quién se metió en su mente? ¿Quién se metió En su interior? ¿Quién le cambió Su personalidad? La Biblia dice que El buen pastor Ha venido A este Abre el portero Y las ovejas Oyen su voz Y a sus ovejas Llaman por su nombre Él te conoce Iglesia Jesús sabe Quien sos Que es lo que necesitas Él sabe tus problemas Él te conoce Él sabe tu nombre Tu nombre sabe Sabe donde vivís Él sabe tu situación La tiene Todas tus cosas Están delante de Él Y Él quiere que vos Perseveres Que el tiempo ya está cumplido Un poquito más ¿Qué será un poquito más? ¿Cuánto de nosotros Guantaríamos con esta fe Con este amor Con este congregarnos Orando Ayunando Buscando a Dios Con sinceridad Por lo menos Hasta fin de año ¿Cuánto aguantaremos Hasta fin de año? No me diga amen Levante la mano Y diga amen ¿Cuánto aguantarán Hasta fin de año? ¿Cuánto harán Un esfuercito? Un esfuercito Un tironcito más Hasta fin de año Levante la mano Quiero verla Quiero verla ¡Arriba! Decirle Está bien que no te pusiste Sobrante Pero levanta la mano Amados Hasta fin de año Por lo menos Hasta fin de año Que yo le aseguro Que antes De fin de año A usted le va a venir Una energía Una potencia Del cielo Mire Que usted va a saber Va a saber Va a saber Que usted estará vivo Para el rapto de la iglesia Y que no habrá Otro año más Vaya agarrando Marzo Y táchelo Con una lapicera Bien grande Decirle El último mes de marzo Que vivo Yo le dije a mis hijos Esta navidad La última navidad Dijo Papá La última navidad Cuando el presidente Subió al gobierno Dije El último presidente El último presidente Vaya tachando En el almanaque El último mes de marzo Que vivimos El último mes de mayo Que vivimos El último mes de junio Que vivimos El último mes de julio Que vivimos ¿Usted cree que lo va a demorar más? No Nadie sabe el día Ni la hora Pero sentimos Que Cristo viene Sentimos Que Cristo viene ¿Usted cree que Cristo va a demorar Diez años más? Cinco años más? No No puede demorar Según los cálculos Que dicen realmente En el tiempo Que estamos viviendo El calendario católico romano Dice que estamos En el 2016 Pero según El calendario de Dios Estamos en el 2044 No aguanta más Ya Dios Esperó 40 años Una generación humana Son 40 años Una generación bíblica Son 70 años ¿Qué está escuchando? La generación humana Se mide Por el estándar De la multiplicación De los hombres Usted llega hasta 40 años Y después ya no multiplica más Ya no crece más Ya no engendra más Ya es Entonces ya comienza La otra generación Ya se tiene que contar La otra generación 40 años Una generación humana Mente hablando Pero 70 años Una generación bíblica Porque es lo que Dios dijo Es lo que Dios habló ¿Está escuchando? Cada generación humana En las estadísticas Estadística y censo Que es una oficina Este En todos los gobiernos mundiales Se miden a 40 años Las vidas humanas A 40 años Pero según Dios Son 70 años La generación bíblica Lo midió el Señor Que 70 años Estarían en Babilonia Lo midió el Señor Con 70 años El máximo de la edad del hombre Y dijo a Israel Que son 70 años Que estaría ahí en la tierra Una generación Y vemos Y vemos Que acompasa el tiempo Y antes que se termine Esta generación Todo lo que Dios habló Se está cumpliendo Entonces decimos Señor ¿Qué nos pasa? La gente debería estar feliz La gente debería estar contenta Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y la gente está como diciendo Será Será que viene Pero será que viene ¿Y si no es así? Usted lo único que tiene que hacer Es pararse A leer la escritura Y a mirar a su alrededor Lo que está pasando No espere que empiece a pasar Porque la duda La duda Habla de no tener aceite Porque el que tiene aceite En su lámpara No duda El que tiene aceite En su lámpara El que tiene el Espíritu Santo En su lámpara No duda Tiene la certeza Tiene la seguridad Tiene el testimonio Del Espíritu dentro suyo ¿Está escuchando? Y si tiene la certeza La seguridad Y tiene el testimonio Del Espíritu Está firme En lo que cree Está firme Y entonces tiene gozo Porque dice Señor tú dijiste Gozaos Aleluya Y levantado Estras cabezas Porque la redención Está cerca Goces en el Señor Amados Yo les pido por favor Hagan un proyecto De no Sacar Crédito Ninguno De ningún tipo No se metan En deudas No vayan A cometer El error Miren que hay Una doctrina Evangélica Metida en la iglesia Por gente Que no son pastores Que andan diciendo Pero si Cristo viene Justamente Métete en todas Las deudas Que pueda Endeudate En todo Lo que pueda Comprar El mejor auto La mejor casa La mejor heladera Comer la mejor comida Hace lo mejor Viajes Disfruta Porque si Cristo Viene Ellos se van a quedar Con todo Pues yo te voy a decir Una cosa Sabiendo que Cristo Viene Tú debes de tomar Como herramienta La prudencia Y el temor Y el temor de Dios Y no debas A nadie Nada No sea cosa Que el Señor Te diga Tú te quedas Para pagar Tus cuentas Porque no puedes Hipotecar Tu salvación No puedes Actuar Con ironía Diciendo Ah Cristo viene Bueno hago esto Y esto y esto Porque Cristo viene No Porque Cristo viene Debe hacer Lo que la Biblia Dice que debe de hacer No cometas El error Paga tus deudas Vive con la ropa Que tienes Dame un año De plazo Te dice el Espíritu Santo El Espíritu Santo Te dice Dame un año De plazo Y vas a ver Que no llega A un año No llega A un año Dios va a hacer Lo que está hablando Con nosotros Hace mucho tiempo Iglesia Y no lo está hablando Por nosotros Gracias al Señor Jesús Que no me dejó Esa enorme carga En mi corazón Nos gozamos Como vemos Que Dios está Cumpliendo la palabra Por otros siervos De Dios En toda parte del mundo Y las señales Están diciendo Hilda Puede ponerse de pie Párese abuela Ayúdela a pararse Ella estuvo internada ¿Si? Mi hija Sara La estuvo cuidando ¿Si? Y los hermanos También aquí Colaboraron con ella Ayudándola Damos gracias A Dios Por eso Pero cuando ella Salió del sanatorio Estuvo en la casa Y tuvo una visión Que vio que venía entrando ¿Quién era? Jesús Y ella miró Y dijo Ya viene Está entrando Cruzó el portón Está cerca de la puerta ¿Cómo te llamás? Hilda ¿Cuántos años tenés? 70 y 70 y pico 79 70 y pico largo Si ¿Y viste esa visión? Si ¿Fue Jesús? Jesús ¿Estaba entrando? Estaba entrando Muy bien Dile un aplauso al Señor Gracias Hilda Gracias Si estuviéramos hablando En portugués Falando en portugués Vos está diciendo Jesús está voltando Le mismo Está voltando Cruzó el portón Está entrando A la casa ¿Sabe cuál es la casa de Jesús? Su iglesia ¿Sabe qué está? A la puerta Cruzó del portón Para aquí ¿Sabe dónde está? A punto de abrir la puerta Una niña Que no tiene dos años En los Estados Unidos Levantó a los padres En un alboroto Y prendieron la luz Se fueron al cuarto A la niña Y la niña estaba Mirando para el cielo A la risa Dice Mi amor ¿Qué te pasa? Ma Ma The king Come El rey está volviendo Míralo Y levantaba la carita Y decía Mira Él me está mostrando al padre Él ahora me está mostrando al padre Y la niña Con dos añitos Le decía a la madre The king El rey está viniendo Y la niña se postra Tres veces Tres veces Tres veces Y se empieza a reír Que se tapa la boca De carcajada Dos añitos Si Dios es capaz De hablar al mundo A través de una criatura Tan chiquitita ¿Cómo no va a ser capaz De abrir nuestros ojos Para que veamos Y creamos? ¿Está escuchando? Levante su mano derecha Y diga conmigo Señor Jesús Dame ojos para ver Y oídos para oír Denle un aplauso Al Señor Dios Le bendiga